Que tengas un día maravilloso de William Albert André. Eternamente me vas a poseer, hasta que mi cuerpo se convierta en cenizas, mi alma será fiel. Si amares pecado, en la cárcel pagaré, pero aún entre rejas nunca te olvidaré. Te quise ayer, te quiero hoy, y si tú me dejas, siempre te querré, mi corazón. Me iluminas cada mañana, coloreas todos mis días, por eso te dedico estas palabras, te quiero vida mía. Mi cuerpo dejaré de amarte, porque moriré cuando mi corazón deje de palpitar, pero mi alma te amará eternamente, y jamás te podrá olvidar. No es necesario escribir frases de Neruda, ni versos de Becker, solo tienes que ver mi corazón. Que se muere por verte. Ojalá también sienta lo mismo que yo. Si leyeses cada verso, cada poema, verías cuánto te echo de menos, cuánto sufro por tu amor. Nos besamos apasionadamente, nos abrazamos con ternura, nos acostamos con locura, pero por encima de todo, paseamos cogidos de la mano, porque nuestro amor nace del alma. ¿Cómo no iba a pensar en ti, si te echo de menos? ¿Cómo no iba a soñar contigo, si eres mi ángel protector? ¿Cómo no iba a desearte, si por ti solo siento amor? Ya no le tengo miedo a nada, pero todavía no me explico por qué tiemblo cada vez que te veo. ¿Para qué vivir si no estás en mi vida? No me completas, querida. Jamás imaginé que podría amar así. Doy gracias a Dios por haberte conocido a ti. Tengo miedo de quererte, es como si en el pasado no hubiese nada y en el futuro tampoco. Si llegara a perderte, tú me inspiras, tú me llenas, eres esa mujer y por dentro me completas. Los pajaritos están tristes cuando el cielo está nublado. A mí me pasa lo mismo cuando no estoy a tu lado. No olvides ese día, no olvides ese momento. Desde nuestro primer beso en mi corazón, te llevo dentro. De nadie seré, solo de ti, hasta que mis huesos vuelvan cenizas y mi corazón deje de latir. Nunca temo por nada, pero a ti que tanto te amo, tiemblo con cada mirada. El color del atardecer es precioso, pero ni el sol es comparable con el brillo de tus ojos. La distancia me puede, te extraño, cariño mío. El aire en mi pecho entra vacío, pues tenerte tan lejos a mi corazón duele. Contigo morirá mi corazón porque lo único capaz de hacerlo a latir es tu hermoso amor. Sé que voy a quererte, sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. El amor se expresa con siete letras. No hace falta escribirlas, tampoco gritarlas. Solo basta con tu oído susurrarlas. Te quiero. Puede que tras la muerte yo me marche a alguna parte, pero mi amor por ti no se esfumará. Permanecerá flagrante. Dije flagrante. Más que besarla, más que acostarnos juntos, más que ninguna otra cosa, ella me daba la mano y... Y eso era amor. Tu mirada me hace sonreír. Tus labios me hacen soñar. Tus besos me hacen sentir. Y tu alma me permite amar. No te alejes nunca de mí. Te quiero. No es una película, ni un libro, ni una canción. Es el sentimiento que nace de mi corazón. Con un pequeño gesto nos conocimos, con una mirada nos gustamos, con un abrazo nos quisimos y con un beso nos enamoramos. Tus ojos son relucientes, tu piel una esmeralda. Diamantes son tus dientes, tu boca. Me muero por besarla. Todas las mañanas alumbras mi habitación. Me despierto. Miro la ventana y veo el reflejo... Sí, el reflejo de nuestro amor. Habrán mil comienzos y un millón de finales. En todos ellos estamos tú y yo, recorriendo nuevos lares. Porque así quiero mi vida. Compartiendo momentos contigo. Cada uno de mis días. Un lindo amor infinito. Acuérdate del día, acuérdate del mes. Acuérdate del beso que nos dimos la primera vez cuando repartimos el sándwich por la mitad. Y te dije, ¿quieres compartir conmigo tus alegrías y tus tristezas? Amor mío, hoy te entrego este espejo. En él encontrarás lo segundo más hermoso, nada más. Y nada menos que tu propio reflejo. Es lo más hermoso. Y si no me crees, me y mírate en el espejo. Y descubrirás que ahí está la chica más hermosa de este bello canal. El amor es como una cama deshecha, como papeles desordenados. Es el tiempo sumido en el caos. No obstante, ese caos es dulce. Dulce alegría es como recitar mil poemas que te llenan de energía. Si algún día te llega, no quiera Dios que tengas que recogerlo. Tus ojos son luceros, tus labios de terciopelo. Y un amor como el que siento es imposible esconderlo. Quisiera ser las caricias de tu piel, la luz que te ilumina. Pero sobre todo, quisiera ser esa persona en tu vida. Hoy puedo sentir, dejarme llevar. Y es que, gracias a tu amor, fluyo sin pensar. Quiero que nuestro amor sea como el mar. Que tenga un principio, pero nunca un final. Con mi dinero te regalo este pendiente. Con mis manos, este abrazo. Con mis labios, te beso. Y con mi voz, este te amo. Si estar contigo significa morir y dejarlo, significa vivir. No quiero nada. No quiero una vida sin ti. Sin duda prefiero morir. Un saludo, dos besos, tres poemas, cuatro sonrisas, cinco abrazos, seis mitos, siete experiencias, un amor. Mi mayor angustia es tu dolor. No soporto verte sufrir. Vendría mi corazón si fuese condición para verte sonreír. Expresarte lo que siento es fácil gracias a ti. Dejo fluir mis pensamientos porque eres la luz que hay dentro de mí. Un bonito atardecer en tus ojos me vi reflejado. Fue desde ese momento que de ti me había enamorado. Si yo fuese la luna, tú serías cada una de las estrellas que le protegen. ¿Quieres protegerme esta noche? Cada mirada tuya me apasiona. Cada beso tuyo desata mi locura. Me gusta la naturaleza, los bosques y las flores. Pero sobre todo me gusta tu ternura. Mi amore. Me asusta la manera en que te amo. Es como si antes no hubiera nada y después de ti tampoco. Admiro tu valentía, tu bravura y alevosía. No te rindes ante ninguna adversidad. Siempre luchas hasta el final. ¿Cómo no me ibas a enamorar? Dime, ¿cómo no me iba a enamorar? Tu mirada es una explosión de sensaciones, dulzura, atrevimiento, ternura, calidez, travesura, osadía. Con una sola mirada me seduces, vida mía. Si no estás a mi lado, nada vale la pena. Sin ti no soy feliz. Es mi condena. Cariño mío, vuelve a mí. Te lo suplico. Esta soledad me quita las ganas de vivir. Te necesito. Eres la persona que me anima. La persona que me quita el dolor cada vez que me mimas. Entiendo el significado de la palabra amor. El pajarito sin alas no puede volar. Y yo sin tu amor no puedo respirar. Feliz como un niño. Alegre como un bebé. Noto esa dulzura cada vez que te sientas al lado mío. Es como si volviera a nacer. Libre de problemas. Libre de estrés. Gracias por tu amor. Siempre te lo agradeceré. Hoy quiero arroparte en la cama. Que sueñes con cosas bonitas. Entregarte toda mi alma y... Así, hasta el fin de nuestros días. Mi amor por ti es un sueño infinito. Del cual no quiero despertarme. Tu piel me deja sin aliento. De este fantástico mundo no quiero alejarme. Al principio no me atreví a mirarte. Luego no me atreví a hablarte. Más tarde no me atreví a besarte. Y ahora no soporto la idea de perderte. Prefiero pasar un solo minuto contigo que una eternidad sin ti. Gracias. 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 Gracias.